Pensa aplausos Como el banal de un nil lo metió ese pase Un pedo, un pedo He bien parado que estaba para cortar A muapoooooo Pinche verga que esto es Let's go Fucking go Verga Che Ricardo caca El re churic Pasa sote le Pedo en el hombro del vato Por pendejo le Pero en el hombre Te cayo y muertí pero no está a la bolsa Yo eres fuck No se puede aventar el portero Los juguetes han de estar diciendo No mames Todas las que nos acaban de atajar Y estos putos La primera igual Buena oficio Buena Y basta que haces algo bien Es que ya descubrí el secreto de los dos Un bloqueo Uy Uy ¿Soy listo papá contra alguien? Uy 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 波 Uy Ay Híerro Híerro I Bueno, bueno, bueno Vete, 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 vete En ese punto puedo terminar el gol Si caerse luego Ahí tienes la pelota de nuevo, la tienes del Ari Tantas ganas tienes de jugar para los rivales que le dan a la pelota ¡Noooo! Buenísima, buenísima, buenísima Si esa pasa, no me lo coja la verdad ¿Quiere ha llegado el pase? ¿Quiere? Fue la banda Muy bien, muy bien La recibe Ahí está Internacional Encuentro de la aduana Mira el centro que mete en el área No bajó para el flash ¿Por qué? Se dice Lack al Bluebeard ¿Quiere que va a dejar que la gente? ¿Cuántos son? ¿Qué se dice? ¿Por qué eres 7? ¿Ocho? ¡Ocho! ¡Oh, paja! ¡Vamos! Buena flash ¡Oh, paja! ¡Oh, paja! ¡Ahhh! ¡Ah, paja! Muy buena entrada, pero feliz, aún no pasa, corto en la vista. El córner, lo juegan en corto. Riquelme. ¡Ojo con esto! ¡Uy, qué pacho! Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Ha cortado, voy bien, y tiene la chica como de nuevo. SquareBO. Buen, uu- P shot GLES! 아� Play in FIFA, makes me so f****g happy. A ese pinche be-, Punchinguela, tenía que hacer gol, man. Bien, buen, buena potential. No mames, casi le quebré la mano. La quiso agarrar y no pudo, por cero Si lo hubiera sacado para el corner no hubiera sido igual Quiso agarrar Alguien queda ahí hueco y va atrás para jugando Va, al va, oh Left back Un voto y un voto se puede ver Presente Push Bueno, no pueden hacer nada 2-0 F*** all y'all players Sool just Para son ultras El Richar Todos fueron impresionantes Después de popó y no me dejó poner popó, bró Que se iban a ofender Perfect Perfect Exacto El Richard caca Mientras los bots sigan haciendo lo que quiero que hagan así como están ahorita está perfecto Ya cuando empiecen a petejear ya le paso la capitanada Bien La despierta está igual de exactamente así como siempre juego El portero no sé cuántas atajadas lleva en el mismo momento, como cuatro? El árbitro que pone marcha al combate del partido, Matlatch buscando remontar Mabe, Mabe, estaba cargando acá el teléfono ¡Cruza la pelota y puede ser! ¡Ay! Mano cambiado Y la verdad Vean la actuación de este arquero salvador ¡Eh! 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 Ya le tienen miedo al portero de tirarla de veras! Ya les da miedo tirarle al portero Y a él le piensan dos veces. Se ha parado muy bien para cortar el sabor. Tengo la pifita. Estoy cuidando ese puto. Bueno. Casi, casi, casi bueno, bro. Oh, shit. Por arriba. Otra bajito. Es que este no corre tanto. Ay, machito, es que no piden. Un punto les ha quedado a la pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Ah, mira cómo regala la pelotita. Le queda todavía media hora el compromiso. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Todo por arriba, bro. No, no, no. Ah, el portero qué pedo, no sé. El portero vino los atestados, bro. Se salió solo. Se ponen a bailar. ¿Por qué se ponen a bailar? Nada de eso. No me hiciste nada de eso. Ok, bien. Se ponen a bailar... Que buena bucha metiste. Pase filtrado. ¿Quién recibe? Una jugada de ataque interrumpida. Buenísimo. No, tiene un dragón. Isle dragón, tienes un dragón... y era como me querían ir y era como él iba a bailar así así a los 3 de la masa se corpora a los 3 de la masa se corpora a los 3 de la masa se corpora no, I'm fired 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 no,節績 El árbitro ahora después de esta falta Y consigue dejar la marca atrás Buena acción defensiva Si, si, si Si, si, si Ay, oros Ay, pero apenas Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? ¿Cómo encontró esa línea de pase? No Puto Ya, el poste va a quedar así Sí, eran muchos Sí Mucho gol Pero por ahora nadie se saca ventaja Ahí va el equipo local a presionar Mario es brillante cuando funciona Pero cuando no quedas expuesto A veces quedas expuesto Pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo El equipo visitando Que desperdicio Mira el pase que acaban de entregar No, huevo Ten 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 A mí no me bailes 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 Oh, no, huevo Tissры O, huevo T cups de manito De manera me voy a dar la mierda perfecto y ese p*** vuelve a ser mejor parece así no 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 y miralo como avanza con la pelota va a mandar el pase cruzado seguramente atentos que ahí tiene chance era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo y 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 subimos a segunda división ah ese p*** gol fue clave wey al chile si lo metes es cuando subimos y 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